El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, junto a la concejala Jimena Vargas, realizó esta mañana una visita de inspección a los trabajos de remodelación del gimnasio fiscal de Puerto Varas. Según pudo contratar la primera autoridad de la comuna, los trabajos llevan un 15% de avance, lo que augura que se podría reinaugurar a fin de año, según informado por el administrador de las obras, Claudio Leiva, funcionario de la empresa constructora Carlos Marín Eijos. Aproximadamente un 15% de avance, nosotros comenzamos acá la obra en el mes de enero, terminamos ya la etapa de emolición y estamos en la etapa de reforzar la estructura del edificio. Las líneas son cuatro camarines, hay baños para público, discapacitados, se reponen en todas las instalaciones, agotado, alcantarillado, se hace una red de calefacción, extracción, el edificio en su exterior cuenta con una envolvente térmica, es decir, está completamente aislado, tiene una cubierta cover, que también es un sándwich de poliuretano, se reponen todos los pavimentos además, baldosa, madera, se mejoran pinturas, se reponen todo lo que son aceras exteriores, calzadas, esencialmente eso es el proyecto. Se debe recordar que la inversión total supera los 1.400 millones de pesos, e incluyen cambio de cubierta y pavimento, mejoras en camarines, accesos, servicios higiénicos, cambio completo del sistema eléctrico, iluminación, agua potable, alcantarillado, sistema de agua lluvia, climatización y ventilación, mejoramiento del sistema acústico, además de obras exteriores. El alcalde Álvaro Berger en su recorrido por las obras manifestó que es un verdadero orgullo poder recuperar una de las infraestructuras deportivas más importantes y tradicionales de la ciudad, como es el gimnasio fiscal, lo que se suma a la próxima remodelación del estadio municipal de Valdoclein, el actual coliseo municipal y la excelente infraestructura de los gimnasios de los colegios municipalizados. Y eso es muy positivo porque nos va a permitir desarrollar la actividad de verano, por cierto, la deportiva, las artísticas, culturales, en un complejo de verdad que va a ser de primer nivel. Y eso nos pone muy contentos como administración municipal porque vamos a poder abrir hacia la comunidad un espacio que durante mucho tiempo estuvo deteriorado, estuvo con problemáticas en su estructura, pero que hoy día claramente lo hemos hecho con tremendo cariño, con gestión y con esfuerzo para conseguir esto para nuestra comunidad. Durante muchos años hemos tenido carencia en espacios deportivos. Hoy día recordemos que estamos reparando y estamos postulando la cancha del Tepú de Ensenada para que sea una cancha sintética, estamos postulando proyectos en las mismas poblaciones para que tengamos multicanchas con pastos sintéticos. Vamos a tener el estadio Valdoclein, vamos a tener esta estructura, hoy día contamos con un coliseo y con tantos otros espacios que hemos ido remodelando a propósito de poder justamente vincularnos directamente con el deporte, vincular a la familia con estas actividades y de esa manera ir desarrollando la comunidad portuara. Paragógicamente, señalar que la empresa Carlos Marín e Hijos de Osorno, que se adjudicó el proyecto, es la misma constructora que en los años 50 edificó la actual estructura del gimnasio fiscal.